Si hemos podido ilvanar una estrategia y un plan correcto y Venezuela se ha ido recuperando, ha ido construyendo su nueva economía lo que le espera a Venezuela es la grandeza económica, la prosperidad con esfuerzo propio con independencia, con soberanía, sin arrastrarnos ni entregarnos a ningún imperio Y orgulloso de nuestra historia, de nuestro territorio, de nuestra esencia, de ser venezolano Portuguesa tiene el más alto número de empresas transformadoras de alimentos Que transforman ese grano de maíz Que transforman ese grano de arroz Que transforman el azúcar Es el estado azucarero del país Donde se produce más azúcar en Venezuela El estado con más centrales del país